No sé cómo ni cuándo de todo cambio Tu silencio me habló Ya no tengo las fuerzas Para evitar enamorarme de ti Y ahora sé que esta historia Acaba de empezar Y ahora veo por qué Te tuve que esperar Di mil vueltas a ciegas Queriendo sentir Me fue imposible sin ti Tú me amas sin palabras Tu mirada me desarma Y a tu lado soy mejor Y ahora sé que esta historia Acaba de empezar Y ahora veo por qué Te tuve que esperar Toda mi vida Toda mi vida Te quise encontrar Siempre estuviste En el mismo lugar Tan cerca y tan lejos Que no supe ver Sé que nada en este mundo Es más real Que tú y yo Que tú y yo Que tú y yo Que tú y yo Toda mi vida Te quise encontrar Te quise encontrar Siempre Siempre Estuviste En el mismo lugar En el mismo lugar Tan cerca y tan lejos Que no supe ver Que nada en este mundo Que nada en este mundo Es más real Que tú y yo 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 ¡Gracias!